Hola, ¿qué tal amigos? Saludos, bienvenidos. Lo dijo Junior Muñiz, estamos en vivo a través de Facebook y a través de YouTube, desde nuestro estudio acá en Yauco para todo el planeta. Gracias por estar ahí con nosotros, siempre es un placer. Mis respetos, mi abrazo fraternal a todos ustedes que siempre siguen este su podcast favorito. Vamos a unas cuantas noticias que hace noticia hoy, vamos a ver el resumen de las noticias que nos afectan o benefician en el día de hoy. Los federales se están acusando a un doctor por supuestamente distribuir sustancias controladas de forma ilegal. Vamos a la información y es que un gran jurado federal del Distrito de Puerto Rico emitió hoy una acusación acusando al doctor Roberto Hunda Gómez, conocido como Hunda, de dispensar sustancias controladas sin ningún propósito médico legítimo. El Departamento de Justicia continúa luchando contra la epidemia. Ellos le llaman una epidemia mortal de opioides que mata a miles de personas cada año en los Estados Unidos y Puerto Rico. Así lo dijo el jefe de fiscales federales, Stephen Muldrow, en declaraciones escritas. El acusado violó tanto su deber profesional como la ley al vender opioides adictivos a personas que nunca examinó y que no tenía necesidad médica de los medicamentos, añadió. El negociado de investigaciones y la administración para el control de drogas de ella están a cargo de la investigación del caso. Según documentos judiciales, Hunda es un médico general con licencia para ejercer aquí en Puerto Rico, en México y en Honduras, allá en Centroamérica. No es, no tiene licencia para ejercer en los Estados Unidos continentales. El demandado, a sabiendas e intencionalmente dispensó y distribuyó sustancias controladas en las listas 2 y 4 con Aderal, Oxicodona y Sanac, sin ningún propósito médico legítimo a pacientes en Puerto Rico y en los Estados Unidos continentales. Cuando él no tiene licencia, no tiene, él no puede ejercer en Estados Unidos continentales. Hunda usó los servicios de envío de entrega a través de FEDEC Corporation y United Parser Service, que es UPS, para distribuir las sustancias controladas. Hunda está acusada de 7 cargos por dispensar sustancias controladas por un practicante y 3 cargos por uso de instalación de comunicación para facilitar la comisión de un delito grave. Señoras y señores, Hunda se ha buscado tremendo problema con esta acusación de este gran jurado federal, que lo está señalando por violar la ley distribuyendo sustancias controladas. Señoras y señores, así está esto. La situación no pinta bien para Hunda. Vamos a ver en qué para toda esta situación, porque definitivamente Hunda está hundido, porque no tiene, no tiene, no tiene forma de salir adelante con esta situación. Por otro lado, más informaciones para diciembre, las nuevas guías de pensión alimentaria. La administración asume, en este caso administrada por Nicole Martínez, informó que ya se hizo el estudio de costo de crianza y el comité permanente de la agencia, que evaluó, está depurando la información para, ya está preparado, el informe para en diciembre arrancar con las nuevas guías de administración de Asume. La administradora designada de Asume, Nicole Martínez, informó que en diciembre ya debe estar finalizado todo el borrador de la nueva guía mandatoria de pensión alimentaria. Martínez, durante su comparecencia ante la Comisión de Nombramientos, ella está siendo evaluada por la Comisión de Nombramientos, dijo, estamos próximos a poder tener un borrador de la guía de pensión alimentaria para ser presentado y que busca reemplazar el que está vigente y que data del 2014. Estamos en el 2022, desde el 2014 no se revisa las guías de pensiones. Sobre el proceso de revisión de las guías mandatorias de pensiones, la funcionaria indicó que comenzó la revisión mediante la contratación el año pasado de la compañía dedicada a estos estudios socioeconómicos. Además, sostuvo que se activó el Comité Permanente de Guías Mandatorias y actualmente se encuentra depurando la información sobre las encuestas que se realizaron. Para diciembre, señoras y señores, las guías nuevas de pensiones alimentarias según la directora que está siendo evaluada, la designada secretaria o directora de ASUME, Administración para el Sustento de Menores del Gobierno de Puerto Rico. Por otro lado, señoras y señores, el Departamento de Agricultura acaba de anunciar que se extendió el periodo para solicitar ayuda de emergencias por el desastre dejado en la agricultura por el huracán Fiona hace ya poco más de un mes. Tienen tiempo adicional, se extendió la oportunidad para los agricultores, el secretario de esa dependencia, Ramón González Beiró, anunció hoy la extensión del periodo para solicitar a través de las ocho regiones agrícolas estas ayudas según trasciende en el día de hoy. Ramón González anunció que la extensión se solicitó a través de las ocho regiones agrícolas de los programas de emergencia y programas de incentivos regionales e inversiones con fecha límite al 18 de noviembre. 18 del próximo mes de noviembre será la fecha límite. Se da básicamente la mitad de un mes adicional. Por primera vez el Departamento ofrece un programa de emergencia tan abarcador como este y que incluya a pequeños agricultores. Ahí es que está lo malo. Los que se benefician son los grandes, los mogules, los que tienen dos y tres mil cuerdas de terreno mientras que el pequeño agricultor queda arrinconado, queda echado a un lado. Nunca se beneficia de estas ayudas que surgen nuestros pequeños agricultores y medianos agricultores. Son los de la rueda de abajo, como decimos. Las ayudas están, solo necesitamos que las soliciten, indicó el titular, en comunicación escrita. Los programas de emergencia son para arrendamiento de maquinaria agrícola, donde se brinda hasta un máximo de 10 mil dólares por agricultor para que puedan establecer los accesos a las fincas, realizar actividades como construcción y reconstrucción de badenes, limpieza de escombros, arado, desagües, entre otros. El programa de incentivos de los agricultores o a los agricultores agroecológicos y orgánicos, hidropónicos e industriales, ornamentales y viveristas para los que se poseen pólizas de seguro de la Corporación de Seguros Agrícolas, cuya subvención es de hasta 5 mil dólares por agricultor. De igual forma, está disponible el programa de emergencia para proveer la producción apícola. Esto es de aves, donde está repartiendo inicialmente 600 cajas a los agricultores existentes y vales para que puedan comprar los suplementos y azúcar. Apícola es apicultura, esto es apiarios, esto es abejas, perdón, no es aves, esto es abejas, apicultores. Apicultores son los que trabajan con aves. Apicultura es el arte, la ciencia de cultivar la miel de las abejas. Apicultura, realmente. El secretario enfatizó que recientemente se dio a conocer la disponibilidad del programa de financiamiento de préstamos de emergencia, el cual se otorgará a través del Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola. Señoras y señores, otro beneficio, otra noticia que te va a gustar es que los ciudadanos que pidan revisión de multas tendrán tiempo para que se les aplique un descuento. Así lo dijo el gobernador de Puerto Rico. El gobernador firmó hoy el proyecto de la Cámara 1194 para que toda persona que haya sido multada por infracciones a las leyes de tránsito y acuda a los tribunales para ejercer su derecho de revisión se les detengan los términos establecidos para los pagos y descuentos correspondientes hasta que el tribunal emita una sentencia. Actualmente la ley 22 del 2000 provee incentivos a quienes incurran en faltas administrativas de tránsito en caso de que se pague la multa en o antes de 15 días a partir de la fecha de la infracción el descuento es de 30%. Si se paga la multa transcurridos los 15 días pero antes de los 30 días el descuento entonces sería de 15%. Transcurridos los 30 días aplicará un recargo de 10 dólares a partir de ahí conllevará un recargo de hasta 5 dólares adicionales por cada mes de retraso. Tanto el Departamento de Hacienda como el de Transportación de Obras Públicas se expresaron a favor del proyecto. Hacienda explicó que llevará a cabo la programación necesaria para cumplir con las disposiciones establecidas. Así las cosas señoras y señores tiempo adicional para pagar las multas sin que se les aplique, se les pueda aplicar el descuento de 20, 30, 15, etc. para que ustedes tengan ese beneficio con las multas de tránsito que ustedes no han podido pagar. Lamentablemente es que cada cual siempre hay quien tiene una que otra multita que no ha podido pagar por alguna razón o se le olvidó tal vez una situación ocurrió somos seres humanos, se nos puede traspapelar el documento, no tenemos tiempo bueno, así las cosas. Entonces, señoras y señores esto es en cuanto a las multas otro beneficio histórico el sorteo de esta noche de mil millones de dólares en el Powerball mil millones de dólares en el Powerball creo que es la segunda ocasión en 30 años de existencia del Powerball que el premio, el pote llega a mil millones de dolaritos que rico, que bueno mil millones de dólares eso es un montón de dinero eso es un montón de dinero esa cantidad histórica usted hay que bueno, ya se acabó el tiempo qué hora es, las 8 y 20 todavía usted está a tiempo para ir a la panadería creo que el sorteo es a las 9 o no sé a qué hora es el sorteo del Powerball pero vamos a ver si la nota dice la hora esta es la segunda ocasión en 30 años de vigencia del juego que el premio mayor alcanza los mil millones de dólares hace un tiempo atrás ocurrió me lo recuerdo pero no sé en qué año es la tercera ocasión la secretaria auxiliar del negociado de loterías Lorna Huertas Huertas anunció que el jackpot del Powerball para esta noche es de mil millones de dólares y exhortó a los ciudadanos a hacer sus jugaditas temprano para participar en este sorteo histórico el premio de Powerball que se solteará esta noche está en mil millones de dólares y representa una oportunidad extraordinaria para que los ciudadanos prueben su suerte Huertas explicó que esta es la segunda ocasión en 30 años de vigencia del Powerball que el premio mayor alcanza esa cifra la jugada básica se hace con dos dólares y si quieren multiplicar otros premios secundarios pueden añadir un dólar adicional para el Powerball y otro dólar para el Double Play que permite que tus números participen en un segundo sorteo de hasta 10 millones de dólares adicionales que son buenos el premio mayor Powerball para esta noche es un estimado de mil millones y el ganador puede optar por un pago único en efectivo de 497 millones de dólares se te quedan con más de la mitad ok el premio es de mil pero te dan 497 si quieres un pago único o puedes seleccionar un pago mediante anualidades tenemos 2.100 puntos de venta alrededor de la isla entre colmados estaciones de gasolina tiendas supermercados panaderías hay boletos de Powerball accesibles en muchas partes apenas el sábado 29 de octubre tuvimos un ganador de un premio de 150 mil dólares del Powerball que se logró mediante una jugada automática vendida en un puesto de gasolina en San Juan los premios mayores que se han vendido en Puerto Rico fueron uno de 564 mil en el 2015 otro de 50 mil o 50 millones 50 millones otro también se reclamaron 12 premios de 2 millones de dólares entre los años 2014 y 2022 para un total de 24 millones de dólares o sea el primero 24 millones de dólares hubo otros premios de 1 millón cada uno entre los años 2016 y 2018 o sea que el puertorriqueño promedio si tiene suerte los boletos del Powerball se venden en 45 estados y en el distrito de Colombia en Puerto Rico y en las Islas Virgenes Americanas los números ganadores se informan a través de la página oficial de la lotería de Puerto Rico el funcionario la funcionaria de la lotería adelantó que el jugador que gane el premio de hoy se llevará el segundo premio mayor más grande de la historia del Powerball y el quinto premio mayor más grande de la historia de la lotería en todos los Estados Unidos usted se imagina que un puertorriqueño se gane todo ese montón de dinero sería interesante nosotros le deseamos suerte si usted jugó usted tiene toda la oportunidad del mundo si usted jugó tiene todo el derecho del mundo a ganar el que no jugó no puede ganar obviamente no tiene ninguna pero usted tiene en muchos millones en muchos millones pero tiene la oportunidad de ganar el premio si juega tan sencillo como eso entonces señoras y señores para finalizar Twitter reacciona a la adquisición de Elon Musk famosos hacen sus expresiones en relación a la compra de la red social esta red social no está muy bien afectada en términos de ventas de facturación no ha crecido en los últimos 5 o 6 años no hay un crecimiento de usuarios algunos algunos la catalogan como una red social no muy atractiva todo el mundo está en Instagram todo el mundo está en Facebook todo el mundo está en TikTok en otras redes sociales que no tienen nada que ver con Twitter pero el jueves se anunció ustedes saben que lo hablamos aquí con ustedes se completó la adquisición de la red social Twitter de parte del billonario Elon Musk por 44 mil millones de dólares una cantidad una cantidad demasiado exagerada entendemos que bueno allá Elon Musk él dice que él dice que la intención de comprar de comprar la red social no es para ganar dinero no sé un hombre que que todo lo que toca lo convierte en dinero no sé qué razón tenga para haber adquirido esa esa haber hecho esa inversión tan grande pero él tendrá sus razones él dice que no es para ganar dinero y que es para que la gente tenga un lugar una plaza virtual dice Elon Musk en relación a lo que él interesa hacer con la red social Twitter que adquirió por todo ese montón de dinero que volvemos y decimos nos parece exagerada la cantidad Musk quien es el hombre más rico del mundo también está activo en la plataforma de redes sociales y tiene 110.5 millones de seguidores sin embargo sus tweets a veces pueden ser divisivos divisivos dadas las circunstancias y las críticas vocales a las políticas de moderación de Twitter en el pasado la adquisición ha dejado a algunos usuarios de la plataforma con sentimiento encontrado sobre el nuevo acuerdo después de que se completó el acuerdo para comprar Twitter Musk tuiteó el pájaro está liberado y a más de 500.000 usuarios les gustó la publicación o sea tuvo 500.000 likes el comentario el pájaro está liberado famosos ante la compra de Twitter desde que se hizo el anuncio los usuarios de Twitter incluyendo algunas personalidades famosas han compartido sus pensamientos sobre la noticia por ejemplo el periodista Aaron Ruppert tuiteó en broma que en protesta por la toma de posesión de Musk se comprometía a empeorar sus tweets por su parte la guionista Randy Mayem Singer tuiteó que se quedaría hasta el momento el cómico W. Kamau Kamau Bell discutió lo que significa dejar Twitter ahora que Musk lo posee sugirió que aquellos que no toman la amenaza en serio deberían mirar hacia atrás cuando otras plataformas de redes sociales finalmente se extinguieron hay algunos que abandonaron o abandonan el hábito de forma natural tuiteó de igual forma el actor Billy Baldwin cuestionó si Musk realmente obtendría o podría obtener libertad de expresión en la plataforma al mismo tiempo la guionista de Grace Anatomy Shonda Rhimes se despidió de Twitter en el pasado 29 de octubre y escribió no me quedo esperando lo que Elon haya planeado adiós la cantautora Sara Barrieles o Barrieles y ganadora del premio Grammy también dijo que abandonó la plataforma durante el fin de semana Barrieles Barrieles tuiteó el domingo bien ha sido divertido Twitter me voy nos vemos en otras plataformas amigos lo siento esta no es para mí Ken Olin productor ejecutivo del programa ganador del premio Emmy This is US también dijo que dejaría la aplicación de redes sociales publicó un tweet diciendo me voy de aquí sin juicio Brian Coppelman de Showroom The Billion también cerró su cuenta les dijo a sus seguidores de Twitter que lo siguieran en Instagram y en TikTok todos ustedes de verdad vengan a buscarme en Instagram y TikTok realmente intentaré tomar un respiro desde aquí por un minuto o un mes vengan el momento de cerrar el trato la estrella Bill y Ted Alex Winter de la de Bill y Ted también pareció abandonar Twitter después de borrar su historial de tweet la estrella dejó una dirección de Lime Tree y un meme que mostraba a Moss Donald Trump y Kanye West y Kanye West como los tres mosqueteros según The Hollywood Reporter otras celebridades debatieron abiertamente el quedarse o no o irse de la estrella de la bella y la bestia Josh Yatt tuiteó gran éxodo en esta plataforma no estoy seguro de si me quedo o no me inclino por quedarme pero si hoy si hay una señal de lo que vendrá no estoy seguro de cuál es el punto continuó la libertad de expresión es excelente el discurso de odio destinado a incitar el daño sin consecuencias no es para los que me inscribí por su parte el actor de Avengers Mark Ruffalo escribió estimado Elon Musk ¿estás seguro de este enfoque? estoy hablando con mucha gente con muchos seguidores que se están poniendo nerviosos acerca de hacia donde se dirige quizá preguntarles a algunos de sus amigos de los días más claros y brillantes de su ascenso sobre este dudoso camino en el que te encuentras esa es la pregunta esa es la pregunta que hizo Mark Ruffalo de Avengers señoras y señores los famosos muchos famosos dejaron la red social twitter porque Elon Musk compró la red social la semana pasada el jueves cerró el trato con la gerencia de la red social a manos del multibillonario Elon Musk la red social twitter interesante vamos a ver que pasa de que libertad de expresión habla Elon Musk de que no se puede confundir la libertad con el libertinaje esa es mi humilde opinión mensaje para don Elon Musk a ustedes señoras y señores gracias por estar siempre conectados con nosotros estamos en vivo a través de la plataforma F Radio lo dijo Junior Muñiz Junior Muñiz y todas nuestras páginas a través de todas las redes sociales síganos denle like denle suscribir en youtube nuestro canal de youtube está ahí para que ustedes se suscriban y participen de los mismos y agradecemos sobremanera a nuestros queridos patrocinadores de oro que siempre hacen posible el que estemos aquí junto a ustedes en lo dijo Junior Muñiz gracias 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 restaurante restaurante deleite en el C&C Profesional Plaza Barinas Yauco 787-987-8088 café bakery en calle 25 de julio Yauco 856-8269 M&M Auto Service comercio final Yauco 267-3136 el desvío 1 detrás del ñato Ramírez Yauco 856-2215 papa deleite en Yauco Plaza 1 939-415-7391 el desvío número 2 carretera 116 lajas 827-8422 gemelos autopark tector cuatro calles Yauco 913-0000 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 Gracias.